Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dice que el tiempo no me deja mal No me deja verte La verdad por el poder de las que y no hay de Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dice que el tiempo no me deja mal No me deja verte La verdad por el poder de enerte Y duele No me gusta que el tiempo no me deja mal No me ja ti, yo la dejo No me daño, no me juro No me daño, yo no te quiero Para mí, yo no tengo aquí mapa Quitáал, yo no me duele Y cuando se me baby está Y duré de casa y estar Creo que el tiempo no me va a dar Como busco una salida, como tu mamas Como te voy a dar una zona que te lleva a que sola Otra noche se va volantando Y me traigo en el pecho para ver Que la chica lo hizo al encenso Y te juro que el beso No me lo quita la noche ¿Cómo dice? Que es otra noche Yo era mujer Me puso a las cosas Y me traigo en el pecho Y me traigo en el pecho No me dejan ver Que estamos a la hora que te duele Y me traigo en el pecho Y las papas arriba, 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 arriba Vamos, que se te la viene de la noche Y el grito de las mujeres solteras Que se te la viene de la noche No me dejan ver No me dejan ver ¡Gracias!